En la localidad minera se ponen en marcha dos concursos, concurso para elegir el cartel anunciador de las fiestas y concurso de pinchos de la localidad. Se pone en marcha, ahora el engranaje. Para informarnos, quién mejor que el propio alcalde, Miguel Ángel Gómez Villar, Arracha Aldeón. Arracha Aldeón, ¿coro? Pues sí. ¿Estáis de concursos? ¿Con cuál empezamos? Miguel, ¿empezamos con el de fiestas? ¿Ya estáis pensando en las fiestas? Pues sí, mejor empezar por la fiesta, ¿no? Que al final es más... Bueno, yo creo que los dos están relacionados, ¿no? Pincho y fiesta, pues es casi todo bueno, ¿no? Bueno, pues el cartel de fiestas, como tú decías, bueno, pues ya llevamos muchísimos años haciendo ese cartel de fiestas para personas mayores de 16 años. Se puede hacer en grupo o de forma individual y hay que hacer, bueno, pues se presenta a un máximo de dos obras originales, inéditas, y tiene que ser un formato ligero que se pueda colgar con unas medidas de 62 por 42 centímetros y lo que hacemos es que en la parte de atrás de esa obra que presenta cada uno se pone un lema. Y a su vez se entrega también un sobre con ese mismo lema y en ese sobre dentro va, pues, la dirección, nombre, teléfono, forma de contacto con el autor o la autora que ha realizado el cartel. Y lo que, bueno, pedimos es, pues, cosas muy... Bueno, pues lo que piden todo, ¿no? Pues al final que aparezca el logo del ayuntamiento, que venga puesto también en Trapagarango, Hayak, en el 2024, y del 6 de agosto y del 28 de agosto al 1 de septiembre, en Euskera y Castellano. Esto hay que entregarlo en la Casa de Cultura antes del día 15 de mayo, el 17 se resuelve este sorteo. Bueno, este, bueno, pues al final lo que tiene es un premio importante de 800 euros para el autor o la autora que resulte ganador. Importante, pues, como se han dado algunos casos últimamente, decir, pues, bueno, que al final un cartel de fiestas no se puede emplear inteligencia artificial que ahora está tan de moda ni se puede plagiar otros carteles, ni, bueno, pues tienen que ser carteles ni que sean ofensivos, ni discriminatorios, etc. Y luego lo que solemos hacer todos los años, que también es importante, porque al final la decisión para un solo premio, bueno, pues a veces es difícil, con todo el resto de los carteles que se han presentado y que no han sido premiados, se hace una exposición en el Palacio Dazo, para también reconocer su, bueno, pues su trabajo y su, bueno, pues su capacidad de presentarse. Como te decía, pues a veces la línea esa entre el primero y el resto, pues suele ser un poco delicada y subjetiva, ¿no? Cada uno no suele gustar diferentes. Bien, hasta el 15 de mayo, por tanto, ha abierto el plazo. 15 de mayo, como decimos, para presentar los trabajos al concurso de cartel de fiestas de Trapagrán. Por cierto, que vosotros tenéis unas fiestas como un poquito diferentes al resto, ¿no? Porque tenéis, por un lado, San Ramón Nonato, por el otro lado, la transfiguración del señor, unas a principios de agosto, otras a finales de agosto, principios de septiembre. ¿Cómo va el tema de conciertos y esto? ¿Sabes algo? ¿Te han dicho en cultura algo? Pues no, la verdad que no, todavía, bueno, pues como todos los ayuntamientos, me imagino que estamos trabajando, bueno, pues al final los grupos, con la comisión de fiestas, pues al final es difícil aunar los gustos de todos, ¿no? Pues intentar que haya un poco variado para todo público de edades y, bueno, pues en eso estamos. Lo que decías de las fiestas, la verdad, la fiesta del pueblo es el 6 de agosto, que es la transfiguración del señor. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que por más, bueno, el 31 de mayo, el 31 de agosto, perdón, San Ramón Nonato, y aquí hubo, pues bueno, una persona que, bueno, pues que era Ramón de Durañona, que hizo unas aportaciones importantes para la escuela de niños y niñas en Trapagarán, y aprovechando el día de su santo, pues se organizaron las fiestas, que, bueno, pues yo no sé si al final ha sido más, bueno, pues las fechas últimamente, a finales de agosto y después de, generalmente, las fiestas de Bilbao. Pero así lo solemos organizar, recordar la fiesta auténtica del pueblo, la del 6 de agosto y luego, pues, las del 28 al 1 de septiembre. Vamos, que las que más se festejan son precisamente las que en realidad fueron inventadas, porque ese señor no era santo ni nada. No, no, santo no era, bueno, no le conocimos, creo que santos hay pocos, y, bueno, lo único que se celebra es su, como era Ramón de Durañona, su santo, ¿no?, es decir, San Ramón, y como era el 31 de agosto, pues yo creo que hace ya unos años o unas décadas a alguien se le ocurrió que era mejor poner las fiestas a finales de agosto y no a principios, y, bueno, pues encontrar una excusa buena y desde ese, pues se sigue haciendo. Lo que te digo, Miguel, unas fiestas inventadas, que, bueno, todo lo que sea festejar viene bien. Bueno, sí, yo creo que sí, que sí, recordarla esta, la fiesta tradicional del pueblo, como te decía, ¿no?, por la iglesia de la transfiguración del señor, que es el 6 de agosto, y, bueno, por las otras inventadas o no, también es cierto que era el santo de este benefactor de Trapagarán, y, bueno, pues todas las fiestas no vamos a revolver mucho, yo creo. Luego tenemos otro concurso que también se abre la inscripción, en este caso para los locales de hostelería que quieran participar en él. ¿Qué número hace ya del concurso de pinchos? Es el sexto, la sexta edición del concurso de pinchos, pues este ha empezado hace unos años, se ha consolidado este concurso, desde hoy lunes 29 hasta el día 2 de mayo, los establecimientos que quieran se tienen que apuntar, pues lo organizamos en el área de comercio local de Trapagarán, junto con Baturi, que es la Asociación de Comerciantes Hosteleros y Servicios, con el apoyo de la oficina técnica de Meanchaldía. Entonces, bueno, durante estos años solemos tener una media de aproximadamente unos 15 locales que participan, y, bueno, pues al final, pues yo creo que merece la pena acercarse a Trapagarán, hacer algo tan agradable como comer unos pinchos, bueno, como ya sabes, van obligatoriamente, el precio de cada pincho tiene que ser un euro con 50, y va relacionado con una consumición. Entonces, como te decía, acercarse a Trapagarán, pues comer un pincho y votar entre los diferentes, bueno, establecimientos que se adhieran, pues yo creo que es algo, bueno, pues bastante satisfactorio, y que además viene muy bien, pues para poner en valor, pues la hostelería sobre todo, y esa gastronomía en pequeño que son los pinchos, y, bueno, pues como siempre, ahora empieza el plazo para apuntarse, como te decía, esta semana, desde el lunes hasta el jueves, y luego ya, pues bueno, será, veremos a ver los establecimientos que se apuntan, y luego ya, pues proceder a ese duro trabajo de pasar por todos los locales, comerse un pincho y luego poder votar, y los premios los de siempre, el del jurado, que son, jurado técnico, que son 400 euros, un diploma y un trofeo, también para dos personas, una en experiencia en una de las bodegas de Vizca y Cocha Colina, y, bueno, pues es que al final el premio del jurado es gente, pues que, bueno, profesionales, que al final, pues valoran una serie de cosas que igual el resto de los mortales, pues no, a veces no nos fijamos tanto, ¿no?, como puede ser, pues bueno, pues la presentación, temperatura, formato, colores, variedad, etc., ¿no? Y luego, por otro lado, pues para, tenemos también el jurado, este era el del jurado técnico y el otro que es el jurado popular, o sea, no toda la gente que rellene los ruteros, al final lo que hace es puede votar y ese también, a veces suele pasar, que puede haber un pincho que es el que sale ganador por el jurado técnico y otro, pues diferente que es el del jurado popular. Si coincidirían los dos, porque son los que pueden ganar unos y los comercios, la abstenería, los bares, lo que suelen es participar en los dos, pero al final, si coincide, pues uno se lleva el del jurado popular y otro el del jurado técnico. Este lo que tiene, tiene los mismos premios, lo que pasa es que el importe económico, el del jurado técnico son 400 y el popular son 200 para 200 euros para gastar en comercios del municipio. Y, bueno, también otro de los premios es una, bueno, pues publicidad en el diario de ella y también con vosotros una serie de puñas en Tele7, pues para, bueno, pues para recomendar este pincho y que la gente sepa de este concurso y que pueda venir a Trapagarán, a hacer casi probarlo. Hasta este jueves, por tanto, abierta la inscripción y luego ya el concurso se celebrará, creo que desde el 17 de mayo hasta el 2 de junio, más o menos, ¿no? Eso es, efectivamente. Primero ahora hay que apuntarse los locales y después ya, pues durante esas fechas que has comentado, pues para que todos podamos pasar, comer el pincho que nos guste y, bueno, pues ya que hemos hecho ese esfuerzo de pasar, pues votar y agradecer también el esfuerzo, la creatividad que tienen los hosteleros, en este caso los que se apuntan, pues para intentar sacar un pincho diferente y variado y que la mayoría de ellos, pues son, como te decía, ¿no? Una pequeña obra de arte gastronómica que a la mayoría de la gente nos gusta, pues probar. De verdad que sí. Miguel Ángel, es que ricasco, gracias por acercarnos la información de tu pueblo de Trapagarán. Hasta otro día. Sí, venga, vosotras. Gracias, es que ricasco. Gracias.